Muy bien, entonces el propósito para nuestra sesión es el siguiente. Resolvemos problemas que involucran sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, utilizando procedimientos heurísticos. En este caso vamos a ver el ensayo y error para hallar e interpretar la solución o las soluciones. Muy bien, la situación número uno. Vamos a leer. Un niño de 12 años que mide 148 centímetros y tiene una masa corporal aproximada de 40 kilogramos, requiere 52 gramos de proteínas y 330 gramos de carbohidratos diariamente. Durante el día consume pan, ensalada, menestras y arroz, llegando a un total de 257.6 gramos de carbohidratos y 25 gramos de proteínas. Para completar la cantidad en gramos de dichos nutrientes, el nutricionista le recomienda consumir leche y manzanas, recordando que cada taza de leche o cada manzana que se consuma se considera como una comida. Por lo tanto, cabe resaltar que las tazas de leche y unidades de manzanas se consideran dentro de las cinco comidas. Muy bien, entonces aquí observamos, ¿no? Aquí están los alimentos que tienen nutrientes. Y en la siguiente tabla vamos a observar el aporte nutricional de la leche y la manzana. Aquí tenemos, mira esta tablita, una taza de leche de 200 mililitros. ¿Qué contiene? Contiene carbohidratos y proteínas. ¿Cuánto? Bueno, la taza de leche contiene 9,6 gramos de carbohidratos y 8,8 gramos de proteína. Y una manzana de 150 gramos, ¿qué es lo que contiene? Pues contiene 21,8 gramos de carbohidratos y contiene 0,3 gramos de proteína. Sí, estamos hablando solamente de carbohidratos y de proteínas. Muy bien, ahora, ¿cuál es la pregunta? Bueno, utilizando la estrategia ensayo-error, mira, solo nos piden ensayo-error aplicar esta estrategia. Calcula la cantidad necesaria de proteínas y carbohidratos que requiere nuestro organismo por día. Listo, muy bien, ahora vamos a resolver este problema. Situación número 1. Entonces, tenemos aquí esta situación. ¿De qué nos habla esta situación? Pues nos está hablando de un niño de 12 años, ¿no? Este niño tiene medidas, en este caso es un niño de 1,48 metros. Tiene también una masa corporal aproximada de 40 kilogramos y requiere, aquí esta es la parte importante. ¿Qué requiere? Requiere 52 gramos de proteínas y 330 gramos de carbohidratos por día. Porque acá dice diariamente, es decir, en un día. Entonces, acá nos están dando ya el total de proteínas en gramos, que es 52, y el total de carbohidratos en gramos, que es de 330. ¿Sí? Entonces, nos están hablando ahí de gramos de proteínas y gramos de carbohidratos. Muy bien, luego también nos hablan de que este niño, bueno, durante un día consume pan, ensalada, menestras y arroz, ¿no? Pero, ¿qué sucede? A ver, veamos. Dice por aquí que al consumir todo esto solamente llega a 257,6 gramos de carbohidratos. 257,6 es menos de 330 gramos. Mira, por eso le he puesto de un mismo color, de verdecito, para carbohidratos. Ah, entonces le va a faltar, ¿cierto? Para poder llegar a los 330 gramos. Y también tiene estos alimentos que consume, pan, ensalada, menestras y arroz, solamente le dan 25 gramos en total de proteínas. Pero, ¿cuánto tiene que llegar? Tiene él que llegar a 52 gramos de proteína. Entonces, por ahí ya tenemos la idea, mira, de que le está faltando consumir más alimento que pueda llegar a 330 gramos de carbohidratos y 52 gramos de proteína. Bueno, acabamos de entender el problema, ¿no? La situación, más que todo. Listo. Ahora, para completar la cantidad de gramos de dichos nutrientes, el nutricionista le recomienda consumir leche y manzanas. O sea, dos cosas. Leche y manzana para poder recuperar, o perdón, para poder completar, sería la palabra adecuada, los carbohidratos y proteínas que le faltan, ¿no? Recordando que cada taza de leche o cada manzana que se consuma se considera como una comida más, ¿no? Por lo tanto, cabe resaltar que las tazas de leche y unidades de manzana se consideran dentro de las cinco comidas. Listo, muy bien, ya entendimos, ya entendimos. Ahora sí, vamos a resolverlo, ¿sí? Resolución. A ver, vamos a construir nuestra tablita y vamos a registrar los valores hasta obtener lo requerido. De eso se trata el problema, ¿sí? Aplicando el ensayo y el error. Vamos a dar valores. Si no encontramos la respuesta, seguimos dando valores hasta encontrarla, ¿sí? Muy bien, entonces, esta es la tablita que nos brinda la situación, ¿cierto? Ya lo hemos entendido esta tablita. Aquí están, por ejemplo, los carbohidratos que contiene cada uno de nuestros elementos. En este caso, una taza de leche y una manzana, ¿no? Y también las proteínas. Listo. Ahora, lo que vamos a sacar acá va a ser el total, ¿no? El total, por ejemplo, que se obtiene. A ver. Nosotros podemos aquí sumar, ¿cierto? Los carbohidratos, en este caso, los 9,6 gramos de carbohidratos que hay en una taza de leche y los 21,8 gramos de carbohidratos que hay en una manzana. Y eso suma, ¿cuánto? 31,4 gramos. Y también puedo sumar aquí los gramos. ¿Qué es lo que vamos a sacar acá? Muy bien, entonces, vamos a tener por aquí nuestra tablita que nos daba el problema. Ya lo entendimos. Esto es lo que contiene una taza de leche, tanto en carbohidratos como proteínas, al igual que una manzana. Listo. Entonces, ahora, como les decía, aquí vimos que con estas comidas que consume nuestro niño de 12 años, solamente llega a 257,6 gramos de carbohidratos. Pero él debe de llegar a 330, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a encontrar lo que le falta en cuanto a carbohidratos, ¿cierto? Muy bien, entonces, en cuanto a carbohidratos, si él, miren, si él debe de consumir 330 gramos, pero no lo consume, solamente consume 257,6 gramos, entonces, ¿cuánto le falta? Ajá, tenemos que restar, ¿verdad? Vamos a restar para saber lo que le falta, en este caso, en cuanto a carbohidratos, que sería 330 gramos menos los 257,6 gramos que ya está consumiendo, ¿no? Y eso hace un, ahí está, una diferencia de 72,4 gramos. Esto de aquí es lo que le falta a él por consumir en cuanto a carbohidratos. Ahora, en cuanto a proteínas, según lo que consume con estas comidas, solamente llega a 25 gramos de proteínas. Pero, ¿a cuánto tiene que llegar? A 52 gramos. Entonces, hay que saber cuánto le falta. Para ello, nosotros restamos, ¿verdad? Los 52 gramos menos los 25 gramos que ya está consumiendo, y eso hace una diferencia de 27 gramos. Muy bien, entonces, nosotros ya sabemos qué es lo que le falta consumir en carbohidratos, que es 72,4 gramos, y lo que le falta por consumir en proteínas, que son 27 gramos. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer acá es dibujar nuestra tablita en cuanto a las cantidades de tazas de leche que se va a necesitar y las cantidades de manzana. Mira que si nosotros acá vamos a colocar una cantidad de leche, ya la de manzana va a estar sujeta, ¿no? A la cantidad de leche que se está tomando. ¿Por qué? Porque si una cantidad de leche, en este caso una taza de leche, ya me da 9,6 gramos de carbohidratos, entonces, también voy a ver, ¿no?, qué cantidad de manzanas comeré de acuerdo a lo que me falte, ¿no? Para completar, ¿cuánto? 72,4 gramos, ¿ven? Entonces, aquí vemos una relación de dependencia. Y eso también es lo que se nota cuando tenemos ecuaciones de dos variables, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a proceder, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a probar. Esto va a ser del ensayo y error, ya que acá nos dicen, la pregunta es, ¿no?, a través del ensayo y error vamos a encontrar cuántas tazas de leche y cuántas manzanas él debe de consumir para obtener lo que le falta y poder llegar a los 52 gramos de proteína y a los 330 gramos de carbohidrato. Muy bien. Si consumimos o él consume una taza de leche, entonces, ¿cuántas manzanas debe de consumir? Vamos a ver, ¿sí? Sí, aplicamos el ensayo y error y entonces, hacemos nuestra tablita, mira, para una taza, ¿sí? Para una taza, ¿cuántos gramos vamos a tener de carbohidratos? 9,6 gramos, acá nos dice, ¿cierto? Y de proteínas, 8,8 gramos, ¿sí? De proteínas. Listo. Ya está. Ahora, aquí voy a añadir otra columnita para ver cuánto le falta, ¿sí? En carbohidratos. En este caso, si en carbohidratos le falta 72,4 gramos y yo sé que en una taza hay 9,6 gramos de carbohidratos, entonces, voy a restar, ¿cierto? Para saber cuánto es lo que le va a faltar aquí. Sería, entonces, 72,4 gramos menos los 9,6 gramos que voy a obtener en esta taza, ¿cierto? ¿Y cuánto me va a dar eso? 62,8 gramos. Ya está. Entonces, esto es lo que le falta, mira. Ajá. Listo. Ahora, vamos con las proteínas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a restar, mira, si a él, a este niño le faltan 27 gramos de proteínas, ¿sí? Pero sabemos que en una taza de leche ya hay 8,8 gramos. Ah, entonces, ¿cuánto le va a faltar por completar? La diferencia, ¿cierto? 27 menos los 8,8 gramos que hay en una taza de leche, ¿no? De acuerdo a las proteínas. Y eso es 18,2 gramos. Ya está. Muy bien. A ver, te explico nuevamente. Mira, para una taza tenemos esta cantidad de carbohidratos y esta cantidad de proteínas. Ya está. Si ya se consumió esta taza, ahora le va a faltar ya no lo que está aquí, sino esto, ¿cierto? En carbohidratos y en proteínas, que deben ser seguramente lo que se consuma de manzana. Porque la manzana también lo va a completar. Ahora vamos a saber cuántas manzanas debe consumir, ¿cierto? Para completar lo que nos están pidiendo. En este caso, lo que nos faltaría solamente es estas cantidades. Muy bien. Entonces, ya sacamos acá y se supone que esto debe ser para la cantidad de manzanas, ¿cierto? Entonces, jóvenes, lo que voy a hacer acá es ver el número de manzanas, ¿sí? A ver, veamos. Si ya sé que me falta 62,8 gramos de carbohidratos, entonces, ¿cuántas manzanas debo consumir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si una manzana contiene 21,8 gramos de carbohidratos y yo tengo 62,8 gramos de carbohidratos que me falta todavía distribuirlo, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues vamos a dividir, ¿sí? Para saber el número de manzanas, ¿cierto o no? Claro. Si yo tuviera 100 gramos y una manzana contiene 21,8 gramos, entonces, ¿cuántas manzanas voy a necesitar? ¿Qué es lo que hago? Dividirlo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a dividir 62,8 gramos, que es lo que me falta, ¿no? Entre 21,8 gramos que contiene una manzana para saber el total de manzanas que necesito. Y al dividirlo vamos a obtener 2,8, ¿sí? Nos sale exactamente 2,8. Y yo les pregunto, 2,8, que es el número de manzanas, ¿podrá ser un valor real? No, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora? Porque la cantidad de manzanas debe ser entera. Es decir, 1, 2, 3, 4 o 5 o etcétera, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de cantidades de manzanas. Entonces, no podemos aceptar valores decimales. Tienen que ser valores enteros, naturales, ¿no? Para poderlas contar. Listo. Entonces, no puede ser nuestra respuesta. Ya está. Ahí tenemos nuestro primer error. No puede consumir una taza de leche. No. Porque la cantidad de manzanas no es exacta. Entonces, vamos a probar ahora con 2, ¿sí? Con 2 tazas de leche. Vamos a hacer, a ver, vamos a limpiar pantalla. Y nuevamente tenemos nuestro cuadrito, ¿ya? Listo. Entonces, ahora sí. Para 2 tazas de leche. Mira, mira. Para 2 tazas de leche. A ver. Si para 1 taza de leche hay 9,6 gramos de carbohidratos, entonces, para 2 tazas de leche, el doble, ¿verdad? O sea, 9,6 por 2, que es 19,2 gramos. Ya está. Si en 1 taza de leche hay 8,8 gramos de proteína, en 2 tazas de leche, ¿cuánto habrá de proteína? El doble. Es decir, 8,8 por 2. Y eso es 17,6 gramos de proteína. Ya está. Esto es lo que hay, lo que se está, o lo que se va a consumir en 2 tazas de leche. Entonces, ¿cuántas manzanas debería consumir? Lo que me falte, o no, para llegar a 72,4 gramos de carbohidratos, es para llegar a 27 gramos de proteína. Vamos a hacer entonces esa diferencia. ¿Cuánto me falta? Entonces, sería acá 72,4 gramos de lo que me falta, menos lo que ya estoy consumiendo acá en 2 tazas de leche, que es 19,2. Y esa diferencia nos da 53,2 gramos. Listo. En la siguiente, si me falta en proteínas 27 gramos, entonces, si ya en 2 tazas de leche estoy consumiendo 17,6 gramos, ¿cuánto me falta? 9,4 gramos. Listo. Esto es lo que aún me falta por completar estas cantidades. Entonces, se supone que esto va a ser para las manzanas. Entonces, aquí está. ¿Qué es lo que hacemos para saber cuántas manzanas voy a tener que consumir? Pues, dividir, ¿cierto? Dividir esta cantidad de gramos que me falta, entre los gramos de carbohidratos que tiene una manzana. Lo dividimos entonces, 53,2 gramos, entre 21,8 gramos. Y eso nos da 2,4. Uy, lo colocamos aquí. ¿Pero será un valor real 2,4? No, no es un valor. Nos tiene que dar una cantidad entera. Entonces, tampoco. Ahí está nuestro segundo error. ¿Ven? Ensayo, error. Ensayo y error. Ahora sí. En 3. A ver, vamos a ver la cantidad. Ya no es ni un vaso ni dos vasos. A ver, vamos a ver con 3 vasos de leche. ¿Profesora, lo tenemos que seguir haciendo así? Sí. Es así como se hace el ensayo y error. Vas probando valores, ¿sí? Que es factible. Esa es una estrategia. Y bueno, nos están pidiendo que lo apliquemos, ¿ya? A ver, veamos. Con 3 tazas de leche. A ver, ¿cuántas manzanas voy a necesitar? Vamos a nuestra tablita. Nuevamente, para 3 tazas de leche. Hacemos la misma pregunta. Si para una taza de leche consumimos 9,6 gramos de carbohidrato, en 3 tazas de leche, ah, por 3, ¿verdad? 9,6 por 3 es 28,8 gramos. Listo. Igualmente, para las proteínas. Si en 3 tazas de leche, oh, perdón. Si en una taza de leche tenemos 8,8 gramos de proteína, para 3 tazas de leche tendré cuánto de proteína? Pues tenemos que multiplicar 8,8 por 3. Y eso nos da 26,4 gramos de proteína. Ya está. Miren, ah, mira. Para 3 tazas de leche, ya yo tengo consumiendo 28,8 gramos de carbohidratos y 26,4 gramos de proteína. Pero aún me falta, mira, por completar. Entonces, la diferencia debe ser lo que me falte para las manzanas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a restar. A ver, ¿cuánto me falta? Sería entonces 72,4 gramos menos los 28,8 gramos que hay en 3 tazas de leche. Y eso es 43,6 gramos. Listo. Igual acá, para las proteínas, teníamos acá 27 gramos, que es lo que nos falta completar. Pero ya en 3 tazas de leche hay 26,4. Entonces, lo restamos y obtenemos 0,6 gramos. Quiero decir que estas cantidades las debemos de consumir en las manzanas, ¿cierto? Pero, ¿cuántas manzanas? Muy bien, nos vamos acá entonces en las manzanas y vamos a obtener el número de manzanas. A ver, veamos si nos sale entera o no. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya, nos falta esto, ¿cierto? Ya. Y cada manzana tiene en carbohidratos 21,8 gramos. ¿Cuántas manzanas entonces voy a tener que comer? Pues tengo que dividir, ¿verdad? 43,6 gramos entre 21,8 gramos que tiene una manzana. A ver, vamos a dividirlo. Y eso nos da 2, jóvenes. Muy bien, nos dio un número entero. Ahora sí lo voy a hacer también con las proteínas. En los dos anteriores no lo hice, jóvenes, porque basta que aquí me haya salido decimal para ya no reemplazar en el otro, ¿no? Porque ya no vale, ya no da. Pero acá observo que sí me dio entero 2. Vamos a ver aquí. Si al dividir esta cantidad entre lo que contiene una manzana en proteínas y me da el mismo valor, ahí sí, entonces estaría hallando la respuesta. Si me da otro valor, ya no, porque recuerda que el número de manzanas debe ser igual, ¿no? Si no, estaríamos hablando de una incoherencia. Muy bien, entonces, vamos a ver acá. Sería 0,6 gramos, que es lo que me falta. Lo voy a dividir entre lo que contiene una manzana de proteínas, ¿cierto? Que sería entre 0,3 y eso me da, también me da 2. Por lo tanto, jóvenes, ahí está. ¿Cuántas manzanas debo de consumir? Dos manzanas. Mira, si es que consumimos tres vasos de leche. Y es así, jóvenes, entonces, que hemos podido encontrar nuestra respuesta a través del ensayo y error, ¿no? Y nosotros para eso nos hemos ayudado de tablitas. Bueno, por espacio lo he tenido que desaparecer una tabla de la otra, ¿no? Pero puedes retroceder el video y darle pantallazo y luego colocarlo en tu cuadernito. ¡Listo! Entonces vamos a responder a la pregunta del reto. Muy bien, la respuesta sería entonces, utilizando la estrategia ensayo-error, hemos podido encontrar la cantidad necesaria de proteínas y carbohidratos que requiere nuestro organismo por día. ¿Cuánto? Pues, tres tazas de leche de 200 mililitros, porque ahí nos dice, ¿cierto? Y dos manzanas de 150 gramos. Eso es lo que se tiene que consumir para poder obtener lo que nos falta en cuanto a carbohidratos y proteínas. Y poder llegar a la meta que es 52 gramos de proteínas y 330 gramos de carbohidratos por día. Muy bien, jóvenes, hemos terminado con esta situación.